Siempre me traiciona la razón Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy a poder rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy a poder rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Mirir así es morir de amor Toda la noche es morir de amor